Pues yo creo que hoy cerramos un 2015 con una gran oportunidad para que los empresarios e inversionistas miren a Oaxaca. Hoy afortunadamente el tema educativo vemos que prácticamente está resuelto, entonces eso abre la oportunidad a que tengamos inversión y que con ello se generen empleos en Oaxaca. Tenemos muchos recursos naturales, muchos otros temas que hacen atractivo el que los empresarios vengan. Bueno, pues evidentemente hace falta incentivos desde el punto de vista fiscal, eso hace falta, hace falta el que se le dé esa seguridad también al empresario de que el Estado no va a volver a permitir que ciertos grupos tomen o secuestren a la ciudad, porque eso es lo que los empresarios buscan al momento de realizar una inversión.